Los ritmos, perfectos, volvidos, cada igual Nuestro corazón late al mismo tiempo, tiempo es lo que tengo Así que vuela alto, vuela alto Si no interpreté las señales, no fue culpa mía Fue porque te quería, solo vuelve Soy el centro del universo, como todos los demás Soy adicto a los problemas El amor estaba lleno, lleno de mentiras que tirabas de relleno Disparas, te acertaste y te encontraste con el cielo Y esta vuela como si te persiguieran para matarte Porque diez, que siendo un extraño Te dije, te amo, te he estado buscando por más de mil años Si tú respondiste Encontré mi lugar en una noche de eternidad Recordar que el sol era...